¿Por qué será mis amigos y amigas que Adam Aaron, el CEO de AMC, decide cancelar lo que es las votaciones para agregar las 25 millones de acciones? Vamos a estar hablando de lo que está sucediendo porque tenemos que debatir por qué fue que lo canceló y entender un poquito de lo que pueda estar pasando. Sabemos que todavía en el Trust Horses Security, todavía a partir del día de hoy, todavía siguen en lo que son el listado de empresas niños malos que no están completando las acciones, que no están completando lo que es este intercambio cuando uno compra una acción y esto puede llevar a que hay Naked Shorts o que hay errores administrativos, pero en AMC estamos más seguros que son Naked Shorts y todavía siguen en este listado. Mis amigos y amigas, según los cálculos, mañana posiblemente van a ser los 13 días. Y así vamos a estar hablando lo que esperemos que pase mañana y lo que tenemos que entender un poco de gráficas porque sí tuvimos una caída el día de hoy, pero aquí podemos ver ciertos patrones que ha dado AMC y nos ha indicado que sí ha caído así como cayó el día de hoy. Si nos damos cuenta, esta parte de aquí tiene el mismo patrón, pero usualmente después de una caída así se tiende a levantar y vamos a hablar sobre el tema que es lo que tenemos que esperar el día de mañana. Aún así estamos en 49.96, que es un buen precio para la acción, pero lo mejor de todo es que todavía sigue esta acción aquí en este listado y esto podemos decir que si hay las Naked Shorts, si hay los Short Sellers que no completan esas transacciones, pues en un momento u otro van a tener que comenzar a cerrar sus posiciones y tal vez por eso es que Adam Aaron vino y pensó en decir, ¿saben qué? Mejor vamos a cancelar las votaciones, mejor que las personas estén felices con nosotros y cuando pase este squeeze, pues después podemos venir y pedirles agregar más acciones. ¿Pueda ser? Vamos a hablar sobre el tema que es lo que yo pienso. Como siempre, mis amigos y amigas, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle a la campanita para que notifique cada vez que hacemos videos de bienes y raíces, taxis, acciones, noticias, todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal. Dale me gusta al video para que más personas puedan ver esta información y puedan estar informadas de lo que está sucediendo. Para todas mis manos de diamantes el día de hoy todos los que se mantuvieron fuertes coméntenme en la parte de abajo todos los que aprovecharon las ofertas. Ustedes saben que cuando está en rojo es tiempo de ir a comprar, es tiempo de ir a shopping. Todos los que compraron coméntenme en la parte de abajo. Habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. Vamos. comencemos con lo que dijo Aaron, ok? Y esto es muy necesario que sepamos porque vino y canceló las votaciones ya no más votaciones para lo que son los 25 millones de acciones que querían agregar ya no más, ok? Él está indicando que en pocas formas este año ya no más pero en el siguiente no dijo nada sobre el siguiente. Ahora, esto a mí se me hace muy sospechoso que está pasando y estas noticias se están midiendo una tras otra. Primero Robin Hood de una otra manera dijo que pues ellos nos iban a ser culpables si podía pasar algo similar a lo que pasó con GME en lo que fue enero, ok? Y ellos vinieron e hicieron un filing una S1 con la SEC indicando que pues ellos nos iban a ser responsables en pocas palabras que ellos pues si algo así llegara a pasar una vez más pues en pocas palabras pues ellos iban a intentar lo mejor que ellos podían pero que ellos no garantizaban que no pasara lo mismo, ok? Ahora, todo esto a mí se me hace muy raro que está pasando un día tras otro tras otro tras otro primero fue lo que es el iceberg research esa información de esta lo que es esta institución que dijo que no valía la pena comprar la acción de AMC que era mejor darle un short que igual iba a terminar cayendo y después dieron cuenta que esta gran institución solo tenía un empleado después salió Robin Hood sobre que ellos no iban a venir y que ellos ya no iban a ser culpables y algo más pasaba igual que lo que pasó con GME y ahora el día de hoy sale Adam Aaron indicando que ya no va a haber más votaciones de acciones que estas 25 millones de acciones que quieren agregar ya no va a hacerse ok que no quieren ellos venir y dividir las personas porque hay muchos que dicen que sí y muchos que dicen que no y que no quieren dividirlo que raro que raro que raro que raro será que todo eso está sucediendo porque aquí podemos venir y ver que todavía siguen en el listado AMC en el listado de empresas que no completan las transacciones de acciones será por eso y ahora sabemos que están desde lo que fue junio 25 2021 y todavía siguen lo que es en este listado hasta el día de hoy ahora si contamos los días es muy posible que mañana se compran los 13 días y puede hacer que por eso están viniendo todas estas informaciones todos estos cambios pues muy radicales a muy poco tiempo a que se venza ahora esto no quiere decir que algo vaya a pasar mañana pero puede hacerse mis amigos y amigas siempre tenemos que analizar y ver las informaciones y esta información no los va a dejar mentir sabemos que según el threshold security después de los 13 días y si en el listado tienen que cerrar las posiciones y esto significa para esas grandes instituciones tienen que comprar la acción al precio que está y para que lo sepan mis amigos y amigas si no lo saben este precio que está ahorita es bastante alto está alrededor de 49 dólares que para estas instituciones que apostaban que esta acción no valía nada es un precio increíblemente alto y son muy buenas noticias para nosotros porque yo siento que hay millones de acciones que están naked short ok este threshold security lo que ellos hacen es que vienen y mantienen a estas empresas que no están completando las transacciones y las mantienen enojo en huracán los mantienen viendo a que hagan esto porque puede hacer por lo que son naked shorts que son ilegales o puede hacer por errores administrativos por eso es que existe lo que es threshold security ahora mañana posiblemente se puedan completar los 13 días entonces esperemos que algo pase como siempre mis amigos y amigas cuando hay rojo es el momento de comprar cuando uno ha hecho el análisis de la acción y uno se siente positivo de la acción y estos a veces son buenas noticias porque después de un rojo usualmente las acciones suben más cuando tienen potencial y esto podemos decir que ellos si tienen un potencial a que haga un short squeeze por todos los shorts que hay y por todas las naked shorts que es muy posible que estén bien ocultas pero estén ahí entonces por eso tenemos que analizar ahora como siempre mis amigos y a mí es como siempre les digo siempre antes de comprar prometer una acción nunca lo hagan porque lo ven en un vídeo siempre analicen y estudien la acción al mismo personal vamos a mostrarles lo que estoy haciendo pero esto no significa en ningún momento que lo hagan mis amigos y amigas yo puedo perder entonces siempre siempre mucho cuidado con su dinero y como siempre les digo mis amigos y amigas nunca inviertan más de lo que pueden perder ahora aquí podemos ver un patrón que es muy similar a lo que pasó lo que es esta semana miren esta caída bueno aquí vemos un patrón igual digo una caída pero después de esto tuvo un levantamiento increíble la acción de AMC ahora yo por este levantamiento yo sigo firme yo sigo aquí en mi posición yo siento que esta posición se va a ir hasta la luna yo quiero irme en ese barco prefiero yo perder mi posición ok mi ganancia pero yo quiero estar ahí si es que esta acción se va a la luna porque siento que hay muchas naked shorts ok y por algo AMC si está en este listado no está en este listado solo porque la quisieron poner mis amigos y amigas está en este listado porque no están completando las transacciones y esto es por estas naked shorts que hay no siento que sean errores administrativos y por eso siento que está pasando muchas noticias que pues suenan muy raras para acercarse mucho a las fechas donde ya posiblemente van a hacer que cerrar posiciones ahora como siempre mis amigos este es mi análisis vamos a ver que es lo que pasa el día de mañana para todas las manos de demandas que están firmes comentenme en la parte de abajo también mis amigos si me les recuerdo que en los comentarios dejo dos links uno de ellos es de mis cinco estrategias como logré mis metas las quiero compartir son gratuitas y también recibirán notificaciones de mis nuevos videos y el otro nuestro disco nuestro disco está creciendo increíblemente ahí contestamos preguntas nos apoyamos y diez minutos antes que hago mis en vivos vengo yo lo notifico entonces vénganse y únanse ahora habiendo dicho eso recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima